hola piscis hola piscis bienvenido a mi canal perla negra dorada tarot saluditos a los que se vienen suscribiendo creo que les respondí los comentarios no bueno piscis gracias bienvenidos a mi canal gracias a los que tienen lindos comentarios apoyando que siga incentivando mandando estímulo gracias a los que mandan regalitos a modo de intercambio energético por las lecturas hoy voy a hacer una lectura general voy a ver de todo un poquito para ver qué viene para los próximos días estamos entre eclipses estamos entre eclipses o un eclipse en tu signo que ya lo he comentado me gustaría saber cómo se sienten salen cosas a la luz en los próximos días tienes este a ver vamos a ver simplemente tarot próximos días para piscis el 5 de oros y el 5 de oros es energía de crisis los próximos días no fin de mes piscis a nivel salud cómo venís vamos a ver vamos a ver de todo un poco a ver porque la energía de crisis puede ser crisis de pareja amigos tenemos hay dios mío por favor piscis 3 viste que yo te decía en la lectura anterior tenés muchos planetas en virgo ahora transitando que sería la casa de enfrente vos estás en pareja estás con alguien actualmente puede ser que la otra persona esté vibrando como una persona muy rebelde no no puede ser vos puedes estar manifestando algún vínculo bastante picante para tu gusto por ejemplo se te ve una crisis actualmente la crisis son personas que tienen algún tipo de problema vamos a ver y si sos vos la persona que está en crisis vamos a ver si tenés alguna colaboración en tiempo es apoyarte para superar esa situación de congelamiento de frío del alma cómo se vienen sintiendo amigos si no se sienten así en crisis la lectura no es para ustedes hablamos en los vivos en mi canal secundario y te leo a vos por donaciones respondo mi canal secundario es lux de marte tarot estoy haciendo vivos ahí ahora a ver con quien puedes apoyar en tiempo de descontar me dije todo mal no en quien te puedes apoyar con quien puedes confiar estoy bueno en los de vuestros es compañera tenés una compañera un compañero de trabajo en las de bastos es puedes contar con alguien para tener un encuentro pasional por ejemplo miren esto amigos el 5 s de oros es energía de amantes también piscis capaz no tiene ninguna enfermedad ninguna crisis pero si tenés energía de estar pensando mucho tal vez en un amante en un amante que tengas esta lectura puede ser para gente que esté que tenga amigos con derecho por ejemplo no porque siento que la lectura va para el lodo de la pasión esta vez a ver de amor como andas no vas a andar próximamente la rueda de la fortuna es viste dicen para los solteros dicen que estar soltero hoy en día es como ir caminando entre bombas que están a punto de explotar para los que están viudos que la otra es creo que alguien comentó también no estoy viuda bueno también es como una soltería no o sea está sola y solo por ahí lo sumo picoteas cada tanto pero la rueda de la fortuna te habla como de que tu vida emocional o tu vida sentimental es inestable no importa cuál sea la situación en la que estás como si fuese por momentos que estás contenta por momentos no estás bien a nivel sentimental tal vez también puede suceder que si te estás conociendo con alguien o si estás con alguien todo el tiempo están como en una ida y vuelta es una ida y vuelta la situación en la que estás no ahora voy a ver un par de cartas más y te voy a aclarar después al que se refiere la rueda de la fortuna porque la rueda de la fortuna te dice que puedes puedes estar atravesando por situaciones azarosas es como si fuese que ya sea que estés sola o que estés con alguien o estés viuda lo que sea que te esté pasando en este momento a nivel amor es algo como que el destino tiene predestinado para vos no te olvides que durante dos años vas a estar madurando un poquito la fuerza y la madurez no es una cuestión de edad sobre todo si sos de los piscis que tenés entre entre 50 a 70 años tenés como algunos síntomas de madurez física sobre todo también la apariencia tienes cambios a nivel amor a ver pero dónde va la rueda piscis sea cual sea la situación que estás a nivel sentimental aparece una nueva etapa una nueva persona seguramente alguien tenés atrás tuyo alguien vas a empezar a estar con alguien si está sola o solo entre muchas idas y vueltas se empieza en la nueva etapa a nivel sentimental en las de copas es tal vez porque la nueva etapa muchas veces no es este ya arrancar y te ponen en pareja el as es el as es una cita es una propuesta que vos ves si esa copa te la tomas o no ahora después vamos a aclarar vamos a ver trabajo piscis gracias por suscribirte por los regalitos en serio la buena onda que tiran siempre amigos en el trabajo sale este señor este señor que es un rey de copas si sos hombre piscis te estás haciendo cargo de todo vos pero bien digamos no amigos esta semana es complicada entre eclipses ya te diría que hasta la primera semana de octubre vamos a tener que respirar profundo contar hasta mil porque mucha gente muy tipo descontrolada a nivel emocional en tu trabajo te salen no en el amor igual en el amor también idas y vueltas un poquito de inestabilidad si sos hombre piscis apaciguando las aguas si no tenés trabajo puedes refugiarte buscarlo a través de este hombre vibra como cáncer escorpio piscis puede ser ambiente artístico puede ser ambiente espiritual puede ser un ambiente donde un trabajo donde se se involucren las emociones también no atención a este hombre que va a aparecer en tu ambiente laboral podés tener también un hombre manipulador también si está sola sola viuda solo lo que sea podés tener gente ahí que merodea tu ambiente laboral próximamente también y si es a nivel plata como venís de plata dinero hay que hablar del dinero sobre todo con los hijos no contale a tus hijos cómo haces para amigos por qué digo el tema de hablar a nivel dinero que generalmente acá youtube por ejemplo los vivos también preguntan mucho amor se habla poco poco de plata no de finanzas y eso al menos yo no conozco mucha gente que hable de eso a nivel dinero finanzas recursos les sale hablar de dinero y las de espadas es ver el dinero desde otra manera es empezar a pensar qué puedes hacer con ese dinero miren amigos yo les veo nueva etapa en todo y les viene saliendo ya hace un tiempo no piscis el eclipse que hubo hace unos días unas semanas te hizo iluminar cosas tuyas para que vos en un futuro abra las nuevas puertas tres nuevas puertas te salen tres nuevas puertas tres inicios a no ser que sea uno que haga que cambie toda tu realidad pero algo nuevo algo nuevo viene para vos estoy muy segura de eso primero que tenés una un apoyo de alguien tenés un nuevo inicio que se torna como apoyo por otro lado tenés una nueva etapa emocional para algunos todo nuevo persona nueva trabajo nuevo un amigo nuevo una amiga nueva una nueva fuente de ingreso piscis nueva fuente de ingreso pero esto es que esto es como gestionado a través de tu inteligencia para algunos puede ser un negocio de intangibles entra la plata a través de algo que no es muy dar en la mano puede ser un nuevo método de agarrar plata a través de hablar de charlas de conversaciones de cocheo puede ser muchas veces puede ser que también te estés cocheando en lo financiero como invertir tu dinero como invertir tu dinero tenés una vuelta de rosca y una nueva manera de ver el dinero en tu vida el haz de espadas para algunos puede ser invertir dinero en terapias psicoanalíticas cuestiones mentales puede ser también no bueno piscis a nivel salud a ver cómo te veo bueno también a nivel salud por eso decía es buen momento como para digamos empezar a hacer alguna terapia o algo porque ustedes van a estar eclipsados un año y medio qué significa qué significa que algo va a salir de tu vida y algo va a entrar en tu vida pero lo que sale está destinado digamos y lo que entre va a ser en base a eso que vos saques de tu vida o ese viejo yo vas a cambiar piscis o sea de acá tres años vos vas a ser una persona nueva me entendés entonces anda ya haciéndote la idea cómo querés estar de acá dos años porque los cambios dependen de vos durante temporada de eclipse vieron que fallece mucha gente también todo lo que está caduco podrido no va más yo no te veo finales puede ser que los finales ya los hayas atravesado en otro momento años anteriores ahora te veo todo nuevo a nivel salud terapias psicoanalíticas todo lo que es mente amiga amigo el caballo de espadas también puede ser deportes aéreos el caballo de espadas puede ser todo lo que sea aire pero cuidado con estar a la defensiva o con los con las velocidades con los accidentes eso sí tienes que tener cuidado no a ver a nivel espiritual piscis próximos días el 6 de copas bueno a nivel espiritual puede pasar varias cosas no primero que estés rezando mucho para que vuelva alguien después puede ser que alguien rece mucho para que vuelvas vos se te ve el pasado metiéndose en tu vida sentimental perdón en tu vida espiritual bueno ves tu vida sentimental metiéndose en tu vida espiritual puede ser también por salirte las copas por salirte las copas no puede ser que algunos estén haciendo decretos manifiestos este rezos en base a la espiritualidad y a la emoción al sentirse bien lo digo porque algunos signos les salió como decretando manifestando dinero éxito ganarse la lotería ahora lo que te sale son cuestiones sentimentales estar bien sentimentalmente sentirte bien que se sientan bien los demás pero el 6 de copas puede ser que también estés queriendo como volver a sentirte como antes o volver a hacer cosas como antes no amigos todo nuevo pero esa crisis que le sale ahí es como una frialdad no a ver qué significa el 5 de oros como situación caótica o de crisis para piscis a ver qué significa voy a aclarar la suerte mira piscis sabés qué pasa que puede ser que vos te sientas que has estado en crisis o que todo se está dejando de ser como antes no siento que tal vez a nivel espiritual podés estar aferrándote mucho al pasado a todo lo que sucedió y podés tener un poco de miedo a lo nuevo que va a venir pero viene todo nuevo o sea esa crisis que estás atravesando en este momento o esa frialdad o esa situación fría cualquier sea el momento o el área de tu vida en el que sientas así como un poco de desamparo en algún área de tu vida es para que vos te estabilices más adelante esto si en algún área de tu vida estás en crisis o tenés algún problema dice que vas a recibir novedades en el futuro para agarrar esas nuevas propuestas que se te aparecen y se te cruzan que te van a dar estabilidad te van a dar estabilidad piscis y te voy a sacar unas cartas para ver esa nueva etapa en lo sentimental también que es algo que preguntan siempre en los vivos a ver piscis qué significa las de copas con la rueda de la fortuna en el amor para piscis qué es esa nueva etapa en el amor qué es esa nueva persona quién no cáncer puede ser cáncer escorpio piscis todo nuevo amigos impresionante wow piscis piscis tenés a alguien que te quiere hacer regalitos alguien que reconoce lo que le gustas alguien que te tira halagos por las redes sociales por ahí si venís muy sola muy aburrida muy solo muy aburrido por redes aparece la persona dice piscis géminis puede ser también este ramo de flores te hace feliz y te sientes orgulloso géminis es un nuevo que aparece a nivel amor son buenos momentos una nueva etapa ya sea que estés sola o con alguien son momentos felices cumplirás un sueño con la persona de tu interés o si estás sola o solo aparece alguien bastante soñado bastante atractivo o atractiva físicamente vos lo mirás y decís qué bonita qué bonito o esta persona te mira y te dice eso a vos wow piscis te vas a empezar a hablar con alguien nuevo empieza por mensajito el asunto y si no es empezar a mandarte mensajes lindos bonitos con la persona que estás también no veo por qué no no veo por qué no manden lindos comentarios piscis y unos paypales también nueva etapa espero que se dé lo mejor posible si querés una lectura privada para ver tu caso en particular te mando un vídeo privado de una hora entran cinco preguntas me hablas por instagram perla.negradorada.tarot amigos que todo lo lindo y lo bueno que den las regrese por triplicarlo abracitos bisous do